Todo, lluvia de sapos y culebras. Escuchamos a Axel Kicillof, escuchamos a Aníbal Fernández. Lo habíamos escuchado a Massa también, se sumó el hijo de la vicepresidenta y gerenta dueña total del espacio y del peronismo, por más que les pese, es la que lo maneja todavía. Miren de qué modo en un spot de la cámpora instala la teoría del miedo y de que hay que resistir Máximo Kirchner, por favor. Yo no sé usar un torno, no sé soldar, pero así me enseñaron en mi casa, mi viejo y mi vieja, a defender los intereses del pueblo trabajador y de demostrarlo cuando se llega al poder. Porque hay mucho bla, bla, antes de la presidencia, pero después claudican todos cuando llegan a presidente. Néstor, por el contrario, redobló y Cristina fue mucho más lejos. Las tres veces que tuvimos a la compañera en la lista, los pasamos por arriba. Por eso nos la sacaron de la lista. Pero lo que no van a poder hacer es doblegarlo a nosotros, compañeros y compañeras. Por favor, salgamos casa por casa, barrio por barrio, pueblo por pueblo, fábrica, fábrica, a dar esta pelea, a convocar a nuestra gente, a no solo conformarnos con el desastre que fueron y con las tragedias y la muerte que proponen. Tenemos que ser mejores que esa mediocridad que hay en la diligencia argentina. Métanse en todos los lugares, en los sindicatos, en la cooperadora de la escuela, en la cooperadora del hospital, en el club de barrio. Necesitamos que la Argentina diga presente, porque se la quieren llevar puesta. La patria no se vende, la patria se defiende, compañeros y compañeras. Bien, en realidad, esto lo vimos en 2015. ¿Se acuerdan cuando había que entrar a los bares? Te decía la Cámpora, te decía el kirchnerismo. Si hay un diario Clarín, pone militar el diario Clarín, escribí con virume que este diario no sé qué, fue apropiado de papel prensa. Si están poniendo TN, pedile al encargado del bar que cambie el canal. ¿Se acuerdan? Se llamaba así. Te va a resultar gracioso hoy. Micromilitar, micromilitancia. Están invitando a que en la cooperadora del colegio, en la cooperadora de un hospital, en las fábricas, en lugares en donde a lo mejor vos vas a llevar a tus hijos, ahí mismo se instale un debate acerca de que vienen por todo. Dijo dos palabras muy fuertes, tragedia y muerte. Están instalando una visión catastrófica del futuro, que esta visión catastrófica es lo único que aglutina para intentar despejar esta catástrofe actual. Están prediciendo lo que está entre nosotros, que es una inflación que está empobreciendo a la sociedad. Dijimos ayer 15% de pérdida de poder adquisitivo en los informales, pérdida de poder adquisitivo en los formales. Hay 50% de pobreza infantil en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también 45. Es decir, si vos dividís la Argentina con una tiza en dos, la mitad de todos estos pibes son pobres. Sin embargo, te siguen diciendo que van a venir... ...50% de pibes pobres que van a... ...esos chicos, prefiero apostar... ...a los libertarios de mi ley. Clases bajas... ...muy pobres. Iban a decirle a esos chicos... ...los chicos, yo ya no tengo nada. ...moco muerto. Esa muerte que vos me anuncias... ...esos chicos, ese es el fenómeno que no termina... ...ni el kirchnerismo. ...el futuro... ...sumamente complicada que sumergió... ...la pobreza. Sin embargo, a... ...pero la... ...moco muerto. Voy a saludar a... ...Cesi. ... ...no. ... Gracias.